Otra cosa también es bueno que se dé la privacidad. Ustedes los niños van a dormir arriba. Así como hay una puerta para entrar al primer nivel de la casa, así hay otra para entrar al segundo nivel. Con un candado, con un cierre igualito. Entonces yo voy haciendo subanillo de seguridad. Ok, me he volado el portón. Pero para entrar a la casa tienen que otro portón. Pero para entrar a donde están ustedes, otra puerta. Entonces yo voy can, can, can. Se la pongo muy difícil. Aparte que la altura también, entonces yo sí duermo tranquilo. Si no tengo, cuando yo entro a mi habitación, cierro mi habitación, pero también se da la puerta de la escalera. ¿Cómo entran? Entonces yo y mis hijos, aunque se levanten por la mañana, no pueden bajar. O sea, es seguro por todos lados. Entonces ahí lo que yo duermo, tengo paz. Pero si no, estoy tenso. Las escaleras para los niños chiquitos también es importante. Que se me tiran. Y es importante también que la casa no tenga esquina. Evita la esquina. La manera para que no se den. Y muchas cosas que las vamos a ver después, pero les hablo mucho para que tengan como idea. No me gustó que, Calderón, que usted no me entendió. Yo como que no me desayuné y no supe explicar. Porque en la medida que me dicen las cosas, aquí este aspecto va a ser exitoso en función de cómo yo pueda descifrar los gustos suyos y plasmarlo aquí. No tiene sentido que yo no tenga claridad. Porque si no, entonces es como lo ayudo. Yo lo digo claro de orden, pero no. Para que ven. Porque ahí es que está el oro en la comunicación. Por eso, mándenme esa foto, mándenme ese tema. Vamos a comenzar a trabajar estructuralmente aquí. Pero en el futuro, Mary Frank, vamos a utilizar paneles solares. En 10 años. Hace 10 años. Eso me gustaría a mí. Claro. Mary, hace 20 años. Comprar por Amazon era un proceso. Cómo yo poner P.O. Vox, cómo volvía. No sabíamos. Ahora es eso de paneles solares. Bien, entonces, ¿qué pasa? Si yo sé eso, yo no puedo cometer el error de poner el techo 100% inclinado. Tengo que buscar y dejar más de un 30% del techo para que en el futuro yo pueda orientarlo para tener solares hacia ese sol que está allá. Yo sé que mi noreste está ahí. Aquí, el techo de aquí, yo puedo hacer lo que yo quiera. Pero en ese que hay el que viene, por ahí, planito, cómodo, fácil. Eso es. Otra cosa. Necesito que no tengamos tinaco en el techo. El agua tenemos que manejar en un suelo firme. Y que aprovechen ese roof, ese techo, para mañana hacer otra ampliación. Hoy no podemos, pero el tiempo va a ir dando. Yo preparo la casa para que hagan uno, dos o tres pisos. A veces, allá arriba, no es que la van a construir, sino que van a hacer una terraza abierta. Y suba allá arriba y se ve lindísimo. Puedo entrar hasta las 4 de la mañana, no hay problema. Ok, pues no están aquí en Interpedi y también lo ayudan. Yo necesito que el material de la casa tenga poco mantenimiento. Hay un concepto muy bonito que usan mucho los mexicanos, que es el brutalismo. ¿Qué brutalismo? Que las paredes, al ser de piedra, no hay que pintarlas. Son paredes de piedra que tienen color, que es el mismo color del material, el mismo color de la casa. Lo que sí importa es que Mary y Frank han visto muchísimas casas en internet. Fotografía de conceptos de fachada, de cocina, de baño, que me la deben de enviar. Cuando me la envían esas casas, a veces parecen muy caras. Y no es para ser algo caro, sino algo similar. No va a ser igual. Pero así ustedes van a transferirle el concepto que ustedes quieren a mí como arquitecto, al equipo, ahora en estos videos. Y entendiendo eso, pueden hacer un concepto parecido, ajustado a su presupuesto. Esas fotos son oro. Antes le decíamos de boca al arquitecto, yo quiero hacer esto, esto, esto. El arquitecto interpretaba una cosa y cuando comenzaba a construir, ah, pero que eso no era. Y ahí perdíamos. Siempre nosotros pendientes a dónde no perder. Todo esto que estamos hablando, en una segunda etapa se debe llevar a un concepto, a un plano, a un modelo 3D, ¿entiendes? A un guión. De manera que usted viendo en un modelo 3D lo que va a pasar aquí adentro, viendo la forma, si se ajusta al presupuesto. Bien, no puede ser calderón, pero yo quiero el PQC más grande. O no, 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 vamos a sumarle. Y ahí lo vamos a llevando hasta que llegue un punto que se ajusta a su presupuesto y se ajusta a lo que se puede hacer aquí. Ustedes lo hacen. Todo ese documento después se convierte en un documento conductivo que vienen y lo construyen. Es algo muy simple, que la mejor vista, la mejor zona, la mejor posición, el privilegio del terreno, todo el entorno, es en función de estos dos. Ya las habitaciones van a estar por allá arriba. Ya los baños van a estar por ahí. Y todo el presupuesto alrededor de ahí. Entonces hacemos habitación de los niños básica. Ya dormir, ¿qué va? Básica, estándar. Tiene que ser una cosa al otro mundo. Baños, entonces le bajan el presupuesto a las habitaciones de los niños y le elevan el presupuesto a la cocina, al PQC y a la terraza. Y luego todo va. Esto parece una evaluación de terreno, pero es medio psicológico, ¿ok? Es medio financiero, o sea, porque en base a los gustos. Lo que pasa es que a veces uno dice que cómo la debo de hacer y sale de ustedes hacia mí. Yo les voy sacando aquí información. Ahora ya tengo claridad por donde te van. Ahora sí tengo claridad. Pero lo que quiero que entiendan es que ustedes dos son personas diferentes. Que obligados tienen que ser diferentes porque si no, no se casan. Todo el mundo es diferente. Entonces tienen gustos diferentes, historias diferentes, cosas diferentes. supongo que yo hago así. A ver, al viendo otra vez. Y a mí se me ocurrió poner el barriqueo ahí y prenden el barriqueo. Tú eres ciumazo. Negra la casa. ¿Qué pasó ahí? Por eso siempre el ojo donde yo pierdo el dinero. Si el barriqueo lo construí, lo hice de verdad, en ladrillos, ya hay que trabajar con lo que hay. Entonces la casa que fue abierta, se le entró el lumazo y dónde debe estar el barriqueo. Allá. Entonces ahí es lo que le voy a decir. Si el barriqueo está allá, depende del punto del barriqueo de la cocina. Yo voy alineando la basura y así la casa va tomando un circuito. Ustedes entran en un hotel. Ustedes nunca han visto a Dicar Chef dándole pollo en el lobby. Eso nunca uno lo ve. Ni con la basura. No se ve. Aunque parezca difícil. Es muy simple. Es viendo cómo... Gracias.